Buenas chavales, aquí Lord Gamer y estamos con el capítulo 7 de Age of Mythology Retold y vamos a continuar la campaña donde la dejamos. Vamos allá. Estamos en el capítulo 13. Comenzar. ¿Esta caja contiene un dios? Un pedazo de un dios. Osiris. Seth lo engañó y lo mató. Su cuerpo fue descuartizado y esparcido por las arenas de Egipto. Kemsid intentaba destruirlo por completo. Si Osiris está muerto, ¿de qué sirve un pedazo de su cuerpo? No es fácil matar a un dios. Osiris está muerto, pero no del todo. Si podemos recomponer su cuerpo, volverá a la vida. Sin embargo... Voy a subir el volumen. Vamos a salir. Tontos. La p... Vamos a reiniciar. ¿Esta caja contiene un dios? Un pedazo de un dios. Se sigue escuchando bajo. Lo siento. Y lo mató. Su cuerpo fue descuartizado y esparcido por las arenas de Egipto. Kemsid intentaba destruirlo por completo. Si Osiris está muerto, ¿de qué sirve un pedazo de su cuerpo? No es fácil matar a un dios. Osiris está muerto, pero no del todo. Si podemos recomponer su cuerpo, volverá a la vida. Sin embargo, si Kemsid logra destruir un solo pedazo, será el fin. ¡Guardad silencio! Hemos caído en una emboscada. ¡Lleva la reliquia de Osiris a la ciudad! Arcanthos y sus hombres han sido emboscados en el paso del cañón. Debemos rescatarlos. El tiempo apremia. Rápido, reúne un ejército y envíalo al paso antes de que Kemsid pueda escapar con la reliquia de Osiris. ¡Tontos! ¡La pieza Osiris ahora es nuestra! ¡Ah! Tengo 7, 14, aquí y 4 en madera. ¡Ah! 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 ¡Guerre! ¡Guerre! ¡The Unifed! ¡Into! ¡Into! ¡Ah! ¡iner! En.. ¡Enterio! E eu refer Uels In главa Enwage en el que UER Gary Eurifera Gary Eurifera en el que UER Gary Eurifera Proszę się Pani Ne N UER 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 Eptimos UER ¡Suscríbete al canal! 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 Procese, Malista Intiu Estamos a punto de perder la reliquia, debemos darnos prisa Euryfer Etymos Gerig Ne Malista Horro No 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 8 9 1 20 23 24 25 25 26 Nos можем 25 25 28 26 28 28 ¡Kalos! ¡Into! ¡Into! ¡Ah! ¡Prostagma! ¡Esto! ¡Garrick! ¡Prosishe! ¡Malesta! ¡Malesta! ¡Garrick! ¡Garrick! ¡Na! ¡Garrick! 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 ¡Suscríbete! ¡Garrick! ¡Garrick! ¡Gecab! ¡Eptimos! ¡Vorome! ¡Paní! ¡Garrick! ¡Garrick! ¡Suscríbete al canal! 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 Ayo refer Tayo Ayo refer Tayo U-I-R Ayo refer U-I-R Tayo Ayo refer Tayo Ayo refer Ayo refer U-I-R Ayo refer U-I-R 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 ¡Ah! ¡Oh, yeah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! Ingrid Ador ¿Qué tiene de especial este lugar? Es el centro del reino de Osiris, es decir, su palacio. Ahora tengo que llevarle la reliquia a Sedna. Sedna, ya es nuestro invitado. Y ahora, tú también. ¡Llevadlos a la prisión! Y si se escucha mi súplica, me ha traicionado un sirviente de sed. ¡Bendíceme y me cobraré venganza! Los Atlantes y sus hombres han acabado en prisión. Tus aliados te sugieren crear una distracción para que puedas colarte y rescatarlo. Hiciste sonríe, Amanra. Ve a los monumentos cercanos y reivindícalos para tu causa. Este monumento os otorga un favor adicional. Ayurifair U-I-R Tayo Ayurifair U-I-R Tayo Enwich Kid Grig Kid Dinido Kid Enwich Kid Gereg Kid Grig qué иногда incluso en y tú en tan ingeniero hayır Enví, U-I-R Enví, A-U-R-E-R Greek, A-U-R-E-R, U-I-R D-A-U D-A-U-R-E-R A-U-R-E-R A-U-R-E-R Enví, A-U-R-E-R A-U-R-E-R Central War, D-A-U-R-E-R A-U-R-E-R A-U-R-E-R A-U-R-E-R-E-R B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-E-R Inví, A-U-R-E-R M-E-R-E-R-E-R A-U-R-E-R-E lifes y 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 tenemos que cargarnos la fortaleza y 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 ¡Gracias! 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 A ver ahora qué pasa... ¡Gracias! 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 ¡Agora, el per��! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Incíl! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Parece que siempre te escondes detrás de algo cuando te veo, Cíclope. Me detuviste en Grecia. Te escapaste del inframundo y llegaste aquí antes que yo. No hay forma de que lo hayas logrado por tu cuenta. Es el momento de descubrir qué dioses te amparan. El gran Poseidón vela por todos los habitantes de la Atlántida. ¿El gran Poseidón? No pensaba que fueses tan idiota. Vamos a comprobar si estás dando por tira ahora mismo. Te van a quedar pocas ganas de pelear cuando te arranque la cabeza. Me ocuparé de todos vosotros a su debido tiempo. Tenemos asuntos más urgentes que atender en la pirámide de Osiris. Vale. Vale. Pues lo dejamos aquí, el capítulo 15, para el siguiente capítulo. Pues nada, espero que os haya gustado el vídeo. Y si os ha gustado, ya sabéis, ya nos veremos en los siguientes. Un saludo. ¡Suscríbete al canal!